¡Eloj! 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 Yo escogí esta universidad porque siento que es una universidad en Puebla que tiene buen prestigio. Porque es una escuela de alto nivel y porque está súper genial. Me encanta la universidad y siempre he estado enamorado de ella. Porque es la mejor universidad en actuaría, porque el campus está muy padre. La mejor universidad privada de México. Yo elegí Los Lab por todas las oportunidades que te da durante la carrera y después. Y la verdad yo siempre he creído que esta es una universidad a la que yo quería asistir, una universidad de excelencia. Tiene especialmente la facultad que yo quería, ciencia política. La veo como una aventura porque sé que esto va a ser muy grande y espero muchas cosas. Ser muchos amigos, a realizarme como persona y llenarme de experiencias. Conocer mucha gente y poder aprovechar mucho, no solo a los profesores que hay aquí, sino también las instalaciones y empezar más como persona. Adquirir los conocimientos que todos los profesores me den y aprovechar lo mejor de esta oportunidad. Poder realizarme tanto académicamente como en los deportes y también poder formar mis bases para tener una vida exitosa. Conocer a muchísima gente, ampliar mi círculo de amigos y además aprender nuevas cosas. Espero tocarle mucho provecho, a ser muchos amigos ya que el campus está enorme. Espero complementarme con la universidad y espero poder ser alguien mejor cada día. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos los estudiantes en hoy ingreso. Espero que lo disfruten mucho, es una nueva etapa que comienza. Y como dijeron en el mensaje de bienvenida, disfrútenlo mucho, aprovechen todas las actividades que le brindan aquí en la universidad. y que se diviertan mucho.